Y decime, vos Fede, ¿qué le regalarías a la Argentina? Porque claro, falta muy poquito para el 25 de mayo, está cumpliendo años, no es cualquier número, son 200 años. Son muchas velitas. Entonces, a ver, pensá, vos también en casa podés pensar, ¿qué le regalarías a la Argentina? ¿Qué ojos no tenés, no? ¿Cómo? ¿Qué ojos no tenés, no? No, 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 sí. Yo le regalaría un consejo. Al que pueda, en algún momento del día, mañana, hoy, pasado, fuera en un segundo, mire todo lo que está pasando alrededor y piense, ¿qué puedo hacer para mejorar esto que está al lado mío? Bien. Desde cualquier lado. Bien, bien, me gustó. Ayudando a alguien, levantando un papel del piso, no importa. Bien, me gustó. Bueno, me gustó. ¿Vos qué le regalarías? No sé, pero Paloma le regala algo que es muy dulce. Dale. Hola, yo soy Paloma, vivo en Córdoba, y me regalo para el Bicentenario de Argentina es una torta de galletitas de chocolate. A las galletitas de chocolate las voy a untar en café y las voy poniendo. El café tiene que estar caliente. Ahora no me va a ayudar a colocar la mezcla que está hecha de queso crema y dulce de leche. Una vez que está toda la mezcla untada y desparamada, prolija y todo, parejita, volvés a hacer el mismo procedimiento que hiciste la primera vez. ¡Ay, me regalo! Ya está listo mi regalo. Espero que les haya gustado. ¡Feliz 200 años, Argentina! 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 ¡Gracias!